a la verdad mi gente que cada vez esto se pone más más bueno y más picante y más spicy en la emisora al enfoque fm con dj scoff le dan la oportunidad a este gran artista el radio carrion que es durísimo de verdad aquí lo vemos junto a dj scoff pero antes de empezar yo quiero que todos se suscriban porque es gratis y activen la campanita para que no se pierdan ni un vídeo de este canal y de una vez empezamos y aquí vemos a el radio carrion rompiendo una pista de los diferentes instrumentales durísimo que usa dj scoff en alofoque fm que siempre la aplica feísima con esos instrumentales durísimo que tiene dj scoff aquí vemos el radio carrion romper diferente pista como lo sabe hacer vino a hacer diferentes parís diferentes fiestas al país el radio carrion y se dio la oportunidad de ir a alofoque fm hacer un freestyle durísimo de eso que rompen de el radio carrion el cual tienes muchos éxitos pegados porque no falla de verdad que es durísimo en todos los ritmos musicales ya recientemente tiró un reggaetón llamado 40 en el cual está durísimo a nivel de letra y a nivel de todo de verdad rompió durísimo este artista y aquí lo vemos ahora en alofoque fm compartir con dj scoff y hacer un freestyle de verdad que viene muy picante para la calle de verdad que sí esto será un éxito más de parte de la mano de el radio carrion y dj scoff ya ustedes saben seguimos activo suscribanse activen en la campanita para que no se pierda ni un vídeo lenin no bulto con ustedes